Si amas las alitas, la cerveza y el deporte, entonces a este programa lo vas a disfrutar, porque te voy a llevar a un lugar que está perfecto para ver todos los partidos de Rusia. Buffalo Wild Wings nos está esperando. Te aseguro que la vamos a pasar increíble y es un lugar ideal para no perderse ni un partido. La competencia está con todo, así que ven conmigo y descubre que Paseo Interlomas es donde mereces estar. Buffalo Wild Wings está en la planta baja del Centro Comercial Paseo Interlomas. Puedes venir con tus familiares, con tus amigos y disfrutar en un gran ambiente. Todos los juegos rumbo a la final de Rusia. Seguro que tú sales ganando. Este concepto me encanta. Estoy en una de las zonas lounge de Buffalo Wild Wings y la verdad que aquí te la puedes pasar muy bien. Pero si quieres algo un poquito más privadito, también te tengo una sorpresa. ¿Guru? No. Este es uno de los privados que tú previamente puedes reservar y disfrutar de una manera más íntima con tus seres queridos los canales que tú quieras. El menú de Buffalo Wild Wings está muy completo y delicioso. Hay una gran variedad de entradas para comenzar a abrir apetito. Yo, por ejemplo, yo ya escogí un plato de nachos que se ve delicioso. Dentro de su gran variedad de entradas podemos escoger, por ejemplo, unas riquísimas alitas o unos boneless que les podemos poner una salsa que está dentro de las 14 que tenemos y 5 sazonadores. Por ejemplo, ahorita voy a probar un boneless que tiene una salsa que se llama Honey Barbecue. Es bueno que sepas que Buffalo Wild Wings es un ambiente 100% familiar. El menú para niños está delicioso y los dejará hipnotizados para que tú puedas disfrutar de tu juego, pero también cuando ellos se quieran divertir, lo podrán hacer. Este es el rincón virtual reality. Puedes jugar ping pong, básquetbol, fútbol. El chiste es divertirse y sentir que realmente estás ahí. La verdad es increíble. ¡Lo recomiendo! Buffalo Wild Wings es para paladares exigentes, así que con cualquier platillo que elijas, quedarás encantado. Ven con tus familiares a celebrar un cumpleaños, por ejemplo, o con tus amigos a ver tu deporte favorito en cualquier época del año. Ya sabes que tiene que ser en Buffalo Wild Wings y sabes que paseo Interlomas es donde mereces estar. Nos vemos a la próxima. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!